¡Estamos unidos! Y la tribuna parece decir que estamos unidos. Está ganando el equipo de las balas y las estrellas, uno a cero. ¡Qué provechoso! Una recortación, un contragolpe, pero de ver a dónde está la jugada al capital, el gran capital por la derecha, conduce, conduce, prepara, espera, una pelota fuerte cruzada que pasa por todo el arco, a Dempsey que acompaña, cierra la fila y después llega a Nucarra.